El Ministerio de Transporte definió la nueva tabla de evalúos para vehículos. La ministra Natalia Avello reiteró que para este año el ajuste no puede superar la cifra de inflación de 2015, que es de 6.77%. El Ministerio de Transporte, en cabeza de la ministra Natalia Avello, se dio a conocer la resolución 829 de 2016, que regulará la base grabable de los vehículos en el país, después de conversar en 10 mesas de trabajo donde participaron agremiaciones, secretarías de Hacienda, Procuraduría y Ciudadanos. Uno compara las tablas del 2015 versus la tabla del 2016 en la resolución nueva. Ningún vehículo supera el ajuste del 6.7 y ningún vehículo supera su valor comercial. Todos están por debajo del valor comercial y con un ajuste que no supera la inflación. Este viernes se expedirá la tabla de evalúo, a la cual agremiaciones como la Asociación Colombiana de Usuarios de Vehículos Particulares le realizará un estudio para saber si se dio cumplimiento al estipulado en la resolución nueva. Si no llega a coincidir la tabla, el aplicativo y Secretaría de Hacienda, nosotros vamos a demandar ante la Fiscalía para que la Fiscalía inicie una investigación al respecto. Con la expedición de la nueva tabla, ciudades y departamentos pueden iniciar la liquidación del impuesto de vehículos. Para el caso de Bogotá, el proceso no tardaría más de 15 días.